Que lo parió No soy un varón, muy aguantador Así que hasta acá llegué yo Así que hasta acá llegué yo Todo empezó de mañana cuando me levanté Hice un vídeo y me corté Voy a comprar curitas para armar el dolor Y me apagaron la tarjeta del credizor La antitetánica nunca me la llegué a dar Y la pata se me entró y pesca Y prendí la tele a ver si algo ganamos No se encaja entre pepino, no Bolivia No quiero que un amigo ponga vino en mi jeringa Que de esta vez salve yo en tinga No soy un varón, muy aguantador Así que hasta acá llegué yo Não soy un varón, muy aguantador Así que hasta acá llegué yo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!